Amla persona no grata, el descaro de la chimpunera y sus aliados, ¿qué ha sucedido? Bueno, el día de hoy, indudablemente, la noticia es que el Congreso decidió aprobar una moción para declarar persona no grata al Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. ¿Quién impulsó esta moción? Nada más y nada menos que Patricia Chirinos. Esta moción fue aprobada con 11 votos a favor, 3 abstenciones y 1 en contra. Bueno, realmente es increíble el cinismo de Patricia Chirinos y sus aliados porque si hay personas que no son gratas en el Perú, son precisamente los congresistas, sobre todo aquellos sectores que abiertamente jugaron un rol golpista desde que el Presidente Pedro Castillo asignó la presidencia. Esta gente del Congreso no tiene ningún tipo de autoridad moral para declarar persona no grata al Presidente Andrés Manuel López Obrador. Aparte de eso, también Patricia Chirinos ha salido a exigir, ¿no? A inabular que tome medidas legales y presente una demanda contra el Estado mexicano ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya porque el Presidente Andrés Manuel López Obrador no quiere entregar la presidencia pro-témpore de la Alianza del Pacífico. Bueno, el Presidente Andrés Manuel López Obrador no puede entregar la presidencia pro-témpore a alguien que es una usurpadora, a alguien que está en el poder producto de un golpe de Estado. Si él hiciera eso, estaría yendo en contra de los principios que debe tener todo demócrata. Pero Patricia Chirinos, actuando como escudera de Dina Boluarte, no solamente es de una de las congresistas que apoyó el golpe de Estado, de las congresistas que incluso antes del 7 de diciembre iba a los medios de comunicación, a Willax, a decir de que Dina Boluarte tiene que asumir el cargo si es que Castillo era vacado, cuando antes, ustedes saben que la derecha pedía inhabilitar a Dina Boluarte, pero ya estaban Dina Boluarte y los de toda la derecha, por lo bajo, buscando el golpe de Estado. Entonces, esta forma en la que actuó el Congreso, desde que asumió el presidente Pedro Castillo y el día 7 de diciembre, hacen ver que es un Congreso adhortamente golpista, por lo cual realmente lo que venga de este Congreso no puede. Solo más que generar rechazo, y ya incluso le ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador, que para él es timbre de orgullo que lo declare en Nograto ese Congreso golpista, que por cierto, es el mismo Congreso que demostrando que son unos vendepatrias, no solamente están alineados al imperialismo, no solamente junto con la Embajada de Estados Unidos estuvieron detrás del golpe de Estado, sino que incluso ya han permitido que entren tropas de Estados Unidos en el Perú. No solamente eso va en contra de la soberanía nacional, sino que también afectan a otros pueblos, porque como ustedes saben, Estados Unidos tiene una política crítica a países como Venezuela, por ejemplo, y que hayan tropas de Estados Unidos en el Perú o en otros países de Sudamérica, obviamente, atenta contra la convivencia pacífica que debería existir entre los pueblos del sur de América. Entonces, eso es para que vean cómo este Congreso no solamente es golpista, sino que es un Congreso abiertamente vendepatria. Así que no podemos esperar más de este Congreso, y lo único que podemos hacer es seguir con la lucha para que se vayan todos, para que se vaya este Congreso de antipatriotas, y también la usurpadora de Ina Burbarte que llegó al poder, gracias al golpe de Estado que dio el Congreso. Por supuesto, seguir luchando, exigiendo la libertad y la restitución del presidente, porque es la única forma de restituir la democracia. Bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado este video. Me gustaría que lo comenten, que le den like y se suscriban al canal. Ya saben, pueden seguirme en mis redes sociales. Les dejo en la descripción los links para que puedan seguirme en Facebook, en Twitter y en TikTok. Nos vemos.